Hola, bienvenido a otra videoreceta de Oriolos Kitchen. Hoy vamos a hacer una receta, o una de las más tradicionales de la gastronomía española. Se trata de las croquetas. Usamos los ingredientes que tenemos en casa, sobre todo las sobras, como pueden ser las sobras del cocido o sobras de pescado, para hacer nuestras croquetas. Yo en este caso tengo un jamón que ya le queda poquito y está en su parte más dura, así que lo voy a aprovechar para hacer unas croquetas. Las croquetas están deliciosas, yo creo que a todo el mundo le gusta, y vamos a aprender a hacer una bechamel, una auténtica bechamel con un rux, que es lo que llamamos en cocina a la mezcla de igual proporción de harina que de grasa, un rux para hacer una bechamel, y va a quedar muy muy buena, ya verás. Para hacer nuestras croquetas caseras de jamón, vamos a usar, para un litro de leche sin lactosa necesitaremos 100 gramos de harina de trigo, 70 gramos de aceite de oliva y 30 gramos de margarina vegetal o mantequilla sin lactosa, una cebolla y unos 200 gramos de jamón, en este caso, yo estoy usando jamón ibérico, un poquito de nuez moscada, pimienta y sal. Y la vamos a empanar, a emborrizar en harina, huevo, unos dos huevos y pan rallado. Y la freiremos bien en aceite de oliva o bien en aceite de girasol. Vamos a ir cortando jamón y lo vamos a cortar en tacos gordos, porque necesitamos unos 200 gramos aproximadamente. Así que así va bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es picar muy bien el jamón. Lo podemos picar a mano, pero la verdad que vamos a tardar muchísimo, así que mejor si nos ayudamos de una picadora. Lo cortamos en trocitos pequeños para ayudar a la picadora. Como veis, el jamón está muy bien picado. Ahora vamos a picar una cebolla, también muy pequeñita. Para picarla muy pequeñita, vamos a hacer líneas muy pegadas, así, perpendiculares al corte de la cebolla. Y como veis, sale la cebolla ya cortada en trocitos más pequeños. Vamos a poner el litro de leche a calentar, porque para que luego la bechamel se haga más rápido, pues la leche debe estar caliente. Mientras ponemos a calentar la leche a fuego bajito, vamos a añadir los 70 gramos de aceite de oliva en una cacerola. Como os he dicho antes, vamos a hacer un rux para hacer la bechamel de las croquetas. Y un rux en cocina, pues la mezcla en igual proporción de grasa que de harina. Nosotros en este caso vamos a hacer para las croquetas un rux de 100 gramos de harina, 100 gramos de grasa por litro de leche. Aunque si os gustan las croquetas, que el interior esté muchísimo más líquido, podéis hacerlo de 60 por 60 por un litro, o si las queréis más espesitas, pues 120 hasta 150, para que no os quede muy dura la bechamel. Así que bueno, vamos a ir añadiendo la cebolla al aceite. Vamos a hacer la cebolla a fuego no demasiado fuerte. Lo que queremos es pocharla para que quede muy blandita. Y le vamos a añadir los 30 gramos de margarina o de mantequilla sin lactosa. Esto nos va a pochar muchísimo mejor. La cebolla va a quedar más blandita. Y vamos a tener pochando la cebolla durante unos 5 minutillos a fuego medio, hasta que esté blandita y que coja un color dorado. Sin parar de remover para que no se nos pegue. Bueno, la cebolla ha estado unos 5 minutos pochando a fuego medio o bajito. Ya está dorada, así que le vamos a incorporar el jamón que hemos picado. Ya va al gusto. Yo le he echado unos 200 gramos de jamón. Si os gusta menos cargado, pues unos 150 gramos. Y ahora vamos a sofreír el jamoncito, pues como unos 2 o 3 minutos más, junto con la cebolla. Bueno, hemos tenido unos 3 o 4 minutos salteando el jamón con la cebolla. El jamoncito ha soltado su grasa de jamón ibérico. Y ahora vamos a incorporar la harina, los 100 gramos de harina. Y una de las cosas más importantes al hacer las croquetas es tostar bien la harina para que no sepa crudo. Luego la hechamel. Así que la vamos a tostar sin llegar a quemarla unos minutitos y sin parar de remover para que no se nos pegue. Bueno, le vamos a echar un poquito de sal, no demasiado porque el jamón ya está salado. Un poquito de nuez moscada, como media cucharadita. Y pimienta negra molida. Bueno, ya está bien tostada la harina, así que vamos a ir añadiendo la leche. Vamos incorporando la leche en tanda. Y vamos mezclando bien. Pues, ahora tenemos que cocer la bechamel. La estamos haciendo a fuego medio. Y lo más importante es no dejar de remover. Tenemos que estar así por lo menos ahora unos 10 minutos hasta que la masa, la bechamel, esté cocida. Mientras tanto, seguimos removiendo bien con unas varillas. ¿Cómo sabemos que ya está la masa de las croquetas listas? Bueno, pues, si os dais cuenta, se despega de las paredes. ¿Ves? Ya tenemos la masa bien cocida. Lo vamos a retirar del fuego. Bueno, hemos dejado que se enfríe un poquito. Como veis, se despega perfectamente. Parece una tortilla. Y ya. Y ahora lo vamos a pasar a un recipiente. Y esto ya lo vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Y le vamos a poner un papel film. Porque tenemos que dejarlo toda la noche en la nevera. Lo vamos a cubrir de papel film. Pero el papel debe tocar la bechamel, la salsa de las croquetas, para que no se forme costra. Y cuando se enfríe, lo metemos en la nevera y lo vamos a dejar así toda la noche. Y ya mañana podemos hacer las croquetas y freírlas. Y luego ya, ir haciendo la forma con las manos. Apretamos un poquito. Y ahora vamos dando forma. Si la queréis hacer más grande, ya del tamaño de como vosotros queráis. Incluso podéis hacer bolitas, que quedan muy bien. Aunque como estas son más tradicionales, como más rústicas, pues quedan mejor así. A mí me gustan más. Conforme vamos haciendo las croquetas, las bolitas, vamos a pasar la masa por harina, huevo y pan rallado. Y las vamos colocando en una bandeja para después freírlas o bien congelarlas. Como veis, con un litro de leche salen un montón de croquetas. Yo ya llevo casi quince croquetas y todavía me quedan más de la mitad. Así que van a salir como unas cuarenta o incluso casi cincuenta croquetas. Empezamos pasando la croqueta por harina. Y le quitamos el exceso de harina. Lo mojamos bien de huevo. Escurrimos bien. Y la pasamos al pan rallado. La emborrizamos bien. Y ya tenemos nuestra primera croqueta. Una croqueta. Una croqueta. La pasamos por harina. Le quitamos el exceso. Y la pasamos al huevo. Corrimos bien. Y al pan rallado. Y ya está. Llega, el reso perfecto. A la memoria. Y ya está. El quinto pan. El quinto pan. El quinto pan. El quinto pan. Un salón de la minera. Cuando ya tenemos el aceite aproximadamente a 180 grados ya podemos empezar a freír las croquetas. Las vamos a freír de 2 en 2 o de 3 en 3 con abundante aceite de oliva porque si metemos demasiadas croquetas la temperatura del aceite baja y entonces se nos puede romper la croqueta porque no se fríe bien. No la vamos a manipular mucho tampoco, para no romperla. Este es el color que queremos conseguir. La vamos a sacar en un momentito y la vamos sacando a un papel absorbente poco a poco. Y como nos van a sobrar muchísimas croquetas, las vamos a congelar en tupper, procurando no montar demasiado una encima de otra para no espachurrarla. ¡Gracias!